Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Yo, mal. Voy al médico. ¿Se puede? ¡Adelante! Buenos días. Siéntese, por favor. ¿Usted irá? Pues me duele mucho esta pierna. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿dónde le duele exactamente? Aquí. Aquí, aquí. En la rodilla. Me duele la rodilla. Perdón. Sí, dígame. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! Un momento, por favor. Paco, al teléfono. Que te llaman por teléfono. ¿Qué? Bueno, ustedes dirán. Bueno, ustedes dirán. Pónganos una tortilla, jamón y un poco de queso. Ah, y vino tinto. Seguida. Buenos días, usted dirá. Mi perro se ha escapado. Me duele aquí. ¿Qué te pasa? Me duele aquí. ¿En el codo? Sí, sí, aquí, en el codo. Me duele, ¿sí? Señor Alonso, lo llaman por teléfono. Señor Alonso, lo llaman por teléfono. Hola, buenos días. Buenos días. La oficina de Carmen Alonso, por favor. Un momento, por favor. Sí, dígame. Sí. Un momento. Elena, te llaman por teléfono. Sí, es para ti. Usted irá. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué desea? La oficina de Carmen Alonso. Ah, sí, sí. Mire, esos señores van a la oficina de la señorita Alonso. Gracias. ¿Usted irá? No, no. Hotel del Fox. Hotel del... 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 Sí, dígame. Un momento. Oye, Diego, te llaman por teléfono. ¿A mí? Sí, es para ti. No estoy. Oiga, mire, no está, ha salido. Lo siento. De nada. Adiós. Un programa en la nieve. Sí, hombre, España tiene nieve, ¿no? Nieve, sol, playas. Y yo dolor de cabeza. Me duele mucho la cabeza. No estoy, no estamos. Este es el contestador automático del 242-23-34. En este momento no estamos en la oficina. Por favor, deje su mensaje después de oír la señal. ¿Se puede? Perdón. Nada, nada. No se preocupe. ¿Le duele? Un poco. Toma, Juan. ¿Qué? Son para ti. Pruébatelos. Buenos días. Buenos días. Quería ver al doctor Suárez. Pase, pase. Esta puerta. ¿Qué? Qué dolor. ¿Qué hago? ¿Entro otra vez? Entro. ¿Usted? Perdone por... Nada, nada. No se preocupe. Pase. Siéntese. La rodilla, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿puede bajarse el pantalón? ¿Cómo? Bájese el pantalón, por favor. Pueden mirar a otro lado, por favor. Por favor, quería ver al profesor Prieto. Por favor, quería ver al profesor Prieto. Perdón por las molestias. ¿Puedes apagar la radio? Emilio, Emilio. ¿Qué? ¿Puedes apagar la radio, por favor? Gracias. Gracias. Quería ver a la señorita Alonso. ¿Podría usted...? Lo siento, la señorita Alonso no está. ¿No está? Sí está, pero no está. Carmen. No estoy. Ve. ¿Puedes venir un momento? Oscar. Oye, perdón por el retraso. Nada, 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 no te preocupes. Perdona tú por... ¿Qué pasa? ¿Tenéis mucho trabajo? Mucho. Y además, me duele la cabeza. A ver, a ver. Pronto. Carmen. ¿Puedes venir un momento? Los hombres. Así no. ¿Qué? Que no es así. ¿Y cómo es entonces? Mire, déjeme. Les voy a hacer una demostración. ¿Qué tal? Oscar, cuidado. Es muy fácil. No te preocupes. Buenos días. ¿El doctor Suárez, por favor? No moleste, oiga. Oiga, quería ver al doctor Suárez. Pregúntala, secretaria. Gracias. Señorita, por favor. ¿Querría ver al doctor Suárez? No sé, pregúntale en esa puerta. Cuidado que voy. Muchas gracias. Eh, oiga, fuera. Quítase de ahí. Es usted el doctor Suárez. Fuera, quítase de ahí. Me duele aquí. ¿Te duelen las rodillas? ¿Le duele el brazo? Carlota, por favor. ¿Podrías abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Abre la puerta, por favor. Abre la puerta. ¿Sí? Quiero ver al señor Llorente. Un momento, por favor. ¿Sí? Buenos días, quería ver al señor Llorente. Un momento. ¿Usted irá? Oye, Diego, te llaman por teléfono. Me duele mucho la cabeza. Quería ver a la señorita Alonso. ¿Puedes venir un momento? Oye, perdón por el retraso. Nada, 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 no te preocupes. Nada, nada, no te preocupes. Nada, nada, nada. ¿Cómo estás, Oscar? Tengo un dolor. ¿Aquí? ¿Te duele aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A qué? Adiós. Doctor Suárez. Perdón por el retraso. Hasta luego.